Yeah, 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 2016, track 2016, con hambre Si tú no me das la oportunidad, te llevo a la nube, la nota no sube, se vive en el nivel Como llegó el mundo y está, quiere que la desnube, que encima deja sube Que nos vamos a tomar, está con gente pero que se siente sola Yo soy su droga, tú estás volada, si no te quieres pues te vas pa' hacer la bola Me escribió hola, siempre que me llamo y me respondo A la otra le picheo, tú eres mi favorita, en la escondita se lo escondo Porque tú no eres una santa, pero estás bendita, siempre que me llamo A la otra le picheo, tú eres mi favorita, en la escondita se lo escondo Yeah, 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 2016, track 2016, con hambre Si tú no me das la oportunidad, te llevo a la nube, la nota no sube, se vive en el nivel Cuando llegó el mundo y está, quiere que la desnube, que encima deja sube Que nos vamos a tomar, está con gente pero que se siente sola Yo soy su droga, tú estás volada, si no te quieres pues te vas pa' hacer la bola Me escribió hola, siempre que me llamo y me respondo A la otra le picheo, tú eres mi favorita, en la escondita se lo escondo Porque tú no eres una santa, pero estás bendita, siempre que me llamo A la otra le picheo, tú eres mi favorita, en la escondita se lo escondo A la otra le picheo, tú eres mi favorita, en la escondita se lo escondo